Las próximas elecciones del 9 de agosto se desarrollarán en el marco de una gradual agudización de la crisis económica. Crisis económica que se manifiesta ya hoy con el estancamiento industrial y el parate económico y una inflación que mes a mes reduce el poder adquisitivo de los trabajadores. La respuesta del Gobierno Nacional y local ha sido el recorte de los puestos de trabajo, la precarización, el constante aumento de los impuestos y de los servicios, descargando la factura sobre los trabajadores. Los candidatos que utilicen este espacio y hagan promesas sin partir de una caracterización que aborde los problemas por venir, estarán mintiéndoles y ocultándoles la realidad. El Partido Obrero, en contraposición a esto, interviene en esta elección para poner en guardia a los trabajadores ofreciéndoles una salida, ya que una buena elección para consejos escolares, para concejales y para las legislaturas sería un primer escalón para pelear en mejores condiciones por lo que es nuestro. De esta manera, nos plantaríamos y recogeríamos una importante votación, así como se ha venido realizando en varias elecciones provinciales, en donde una franja importante de los trabajadores abandona al peronismo y al kirchnerismo, así como a otros partidos cuya única fórmula para resolver la crisis es el ajuste, es ajustar aún más a los trabajadores. En Olavarría esto también se manifiesta, se viene manifestando, venimos recogiendo un apoyo al Frente de Izquierda y al Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda como un agrupamiento político, como un polo de agrupamiento de los trabajadores capaz de pararle la mano al intendente y a sus mandantes. Es público y notorio que al intendente le ha resultado indiferente pasarse de la oposición al Frente para la Victoria, ya que colgándose de cualquier candidato, porque todos comparten una misma agenda y tienen una misma política de ajuste. A diferencia de los demás candidatos que puedan llegar a utilizar este espacio, la plataforma del Frente de Izquierda para Olavarría, parte de la defensa del derecho al trabajo. En primer lugar, vamos a plantear la formación de una comisión obrera del Consejo Deliberante junto a las organizaciones de lucha de los trabajadores para relevar todos los sectores que empleen trabajadores, tanto sea en la industria, en el comercio, en las empresas de servicio y fundamentalmente en el Estado, para combatir el trabajo precarizado, el trabajo en negro, el trabajo tercerizado, para que no haya más trabajadores en calidad de contratados dentro del Estado Municipal y para terminar con la tercerización de los servicios del municipio, que deben estar a cargo de la propia municipalidad. Para esto, digamos, reformularemos el régimen impositivo. ¿De qué manera? En primer lugar, queremos impulsar la apertura de las cuentas municipales y ponerla bajo control de los trabajadores y las trabajadoras olavarrienses. Vamos a luchar y vamos a impedir el aumento de las tasas. Impulsaremos el aumento, el histórico, llevar al histórico 4% del impuesto a la piedra a través de una férrea fiscalización de la extracción de la piedra y que esté a cargo del municipio, no por declaración jurada y bajo control también de los trabajadores. En el plano de la vivienda, exigiremos y pretendemos la ejecución de un plan municipal de viviendas sobre la base de una tasa extraordinaria a los grandes capitales locales, así también como al bingo y a los bancos, para que, de esta manera, llevar los servicios y la urbanización a las barriadas que hoy no están siendo atendidas. También creemos muy importante plantear el tema del transporte público automotor. Transporte público que entendemos debe ser municipalizado y que el municipio debe adherir al boleto educativo gratuito provincial que ha sido votado por la legislatura a iniciativas del Frente de Izquierda de los legisladores del Frente de Izquierda en la legislatura provincial. También es muy importante que en materia de educación, los trabajadores, las trabajadoras, toda la comunidad educativa decida en una asamblea educativa el manejo de los fondos del Fondo Educativo que llega al municipio olavarriense y fije las prioridades de a dónde colocar ese Fondo Educativo. Por todo esto, es que llamo a votar decididamente a la lista que refuerza la unidad del Frente de Izquierda, lista que encabezan a Altamira y Giordano como presidente y vicepresidente, a Néstor Pitrola y al Pollo Sobrero como candidato a gobernador y vice, a quien les habla como candidato a intendente, para que Anticortés llegue a ocupar la banca en el Consejo Deliberante por primera vez tengamos una bancada obrera y socialista en Olavarría. Es por eso que los llamo a votar decididamente a la lista del Partido Obrero, boleta completa. Muchas gracias.